La gente ha salido no solamente en contra de una constituyente, sino en contra de lo que se quiere imponer que es una dictadura. Mi nombre es Jonathan Pérez, tengo 23 años y soy estudiante. Nosotros todos crecimos con un ideal de democracia que ninguno ha visto hasta el momento. Ni con votos ni con balas. Vendrán más nunca Miraflores. El comandante Chávez nos enseñó a que las calles son del pueblo, a que las calles son de los chavistas. Tome las medidas para garantizar la gobernabilidad del país. A esa juventud, le tiendo mi mano, te invito al diálogo, al respeto. ¿Dónde estamos ahí? ¿No agarraron presión? Están destruyendo sedes de las instituciones, que están destruyendo los semáforos. Todo lo que huela a chavistas, todo lo que huela a chusmas, todo lo que huela a pobres. Ves que en los hospitales e incluso en las clínicas que son privadas no hay medicinas. Yo apoyo el gobierno del presidente Nicolás Maduro porque es el legado del presidente Chávez. Estamos nosotros al pueblo para defender y nosotros vamos a apoyar a la constituyente. Yo voy a combatir siempre en cualquier circunstancia que me toque combatir contra quien me toque combatir. Yo tengo 17 años. Yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país. Yo nací aquí y estoy luchando por él. Pero no creas que voy a dejar de protestar. Ustedes tienen las armas, un gran malo asesino. Esto es el acto más vandálico que ellos han tenido sobre los venezolanos. Y aspiro que el mundo escuche después de 90 días de violencia. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, nosotros iríamos al combate. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Gracias por ver el video.